Música Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío hay un gran dolor Tú decidiste no volver a vivir Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre Música Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Y tu cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay cómo duele Vivir sin ti Música 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 Hace tiempo que mi vida Mi amor no tiene valor Será porque dentro mío hay un gran dolor Por tu decidiste no volver Por tu decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Ay tu cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Ay tu cariño Aún vive en mí Lejos de ti Lejos de ti Voy a morir Ay cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay cómo duele Esta vida Sin ti Quiero solo Quiero solo Escuchar tu voz Y mirarte solo Un minuto Más Lejos de ti Voy a morir Ay cómo duele Esta vida Sin ti Música Quiero solo escuchar tu voz y mirarte solo un minuto más Gracias por ver el video